Buenas tardes para todos ahorita vamos a desarrollar un mantenimiento recomendando a todos las medidas de seguridad en el desplazamiento y en el momento de desabarcar realizando el procedimiento obviamente es una persona que no presenta peligrosidad porque está desarmada pero hay que tomar el arco y 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 La ciudad de Guayaquil Gracias.